No se le entiende nada a ese rojo Melon, tranquilo, no se presione Te voy a sacar puertas de todo Melon, si no la ves pasar me dice Puta Va el rayazo Vale Que feo Que feo A partir de la próxima ronda Papi Esa Estaba para agarrar Esa Esa Aquí Yo no mato Si yo no estoy matando Papi Esos toquecitos que hago yo Son mortales Que lo diga Felipe aquel caño que le hice aquella vez Gracias Yo le recordaría Pero ya no se acuerda la vara de todos Hay que vacunar a Cristian Tómelo Zorra No hombre Es hermano Ah Playo que feo esa bola Como no podemos vacunar a Cristian Es que esas bolas que hice en GK Puede ser posible Ahorita cae Todo lleva su tiempo Esta bola esta buena Esta si esta buena Yo tengo una Nike Que es buenisima Ya hay Marcelo No 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 No